Buenos días, esta es la primera ocasión que tengo el placer de estar con ustedes dando las cifras respecto a COVID-19 y vamos a comenzar. Se reporta la cifra internacional en 332.930 casos. El total de defunciones en el mundo son 14.510. Si pudiéramos pasar la primera diapositiva por favor para que se vea la gráfica mundial. Ahí la tenemos, como decíamos son 332.930 casos y 14.510 defunciones. Prácticamente todo el continente americano pues ya tiene una dispersión comunitaria desde el punto de vista de la OMS. O sea, esto es casos de transmisión a través de las familias. La siguiente por favor. A nivel nacional tenemos 367 casos y 4 defunciones. El total de casos negativos han sido 1.865 y el total de casos sospechosos 826. Este es, me voy a parar aquí tantito para señalar los puntos. Bueno, aquí cabe mencionar, me paro para que ustedes puedan apreciar, el porcentaje de los casos ambulatorios que es 88% del total. Esto es que la mayoría de los casos van a casa y se atienden de esa manera. No es una enfermedad grave para 88 casos hasta el momento en México. Pero recordemos que los primeros casos que se infectan son aquellas personas en etapa productiva, las personas que salgan a trabajar, las personas mayores que son las más susceptibles, quizás se intermaran un poco más tarde conforme vaya avanzando la epidemia en nuestro país y tendremos que reportar después más casos graves. Tenemos, de los casos severos, podemos señalar que 7 están hospitalizados sin necesidad de mayor soporte, sin embargo, tenemos un 1% de casos que están precisamente en unidades de cuidados intensivos. Recuperados tenemos ya el 2%, es un porcentaje muy bajo porque acabamos de entrar a la epidemia. Bueno, en los casos de México a nivel nacional tenemos que de los 367 casos confirmados, los casos importados son 292, lo que corresponde a un 80%. Los casos asociados a la importación son 70%, esto casi es el 20%. De tal manera que el día de hoy, ya como país, estamos en la segunda etapa formalmente. Afortunadamente habíamos medido, habíamos avanzado en cuanto a las medidas a la segunda etapa, de tal manera que no nos toma desprevenidos desde ayer, inclusive el gobernador fue enfático en adoptar de las más radicales medidas de la sexta etapa y la razón fue esta, que ya tenemos una dispersión comunitaria en el país con un 19% de casos asociados a la importación. Hay un 1% en el país, que son 5 casos, donde no se puede demostrar el foco de contagio. Y esto puede ser de que alguna persona que viajó o dispersó el virus ya alcanzó a contagiarlo sin que la persona se diera cuenta y por eso no lo identifica. Este es el 1% y nos habla también de otro criterio para entrar en la segunda etapa. Voy a mencionar los casos que nos corresponden a nivel estatal.